¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y mañana día 4 de julio comienza el GoFest de Europa en Torumung, Alemania Y tanto como si vais como si no, tenemos desafíos, tenemos nuevo Shiny, así que empezamos Antes que nada vamos a recordar el desafío global que tenemos este GoFest, ¿vale? Que os recuerdo que es el de Candela, la experiencia de Candela, desde el jueves 4 de julio a las 10 de la mañana, hora europea Hasta el domingo 7 de julio a las 6 de la tarde, ¿vale? Jueves, viernes, sábado o domingo, igual que el anterior GoFest de Chicago En este desafío lo que va a primar es la experiencia, como digo, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Los asistentes al GoFest de Dormu tienen que completar un millón de tareas de investigación para desbloquear el triple de caramelos por captura Ojo aquí porque se rumorea que probablemente no sea el doble de caramelos por captura, que sea el doble de experiencia por captura Que además sería lo suyo, ¿vale? En principio esto es lo que pone en el enunciado, caramelos, pero yo también creo que sea experiencia Vamos a esperar a que saquen a el cartel promocional y ahí ya lo podremos haber asegurado El equipo instinto, completar 15 millones de tareas de investigación globales para desbloquear que el juego suerte dure una hora en vez de media El equipo valor, completar 15 millones de tareas de investigación globalmente para desbloquear el triple de experiencia por eclosión Y el equipo azul sabiduría, completar 15 millones de tareas de investigación globalmente para desbloquear el doble de experiencia en las incursiones Vale, todo esto, todo esto los desbloqueamos por bloques, como digo los asistentes, equipo valor, equipo sabiduría, equipo instinto Y después los vamos a disfrutar todos, ¿vale? Todos disfrutamos las recompensas que desbloqueemos Entonces, los bonos que hayamos desbloqueado lo vamos a tener vigentes desde el martes 9 de julio hasta el martes 16 de julio, ¿vale? De martes a martes Además, si conseguimos desbloquear todos los bonus, vamos a desbloquear a Entei variocolor el domingo 14 de julio Durante 3 horas, que suponemos, no está asegurado, pero será seguramente de 4 a 7 Tendremos el raid day de Entei con su versión variocolor, nos darán 5 pases gratuitos En fin, como Raikou, ¿no? 3 horas afuera en todos los gimnasios de Entei con opción variocolor Pero para esto habrá que completar todos los desafíos, todos los bonus Así que tenemos cositas que hacer Además de esto, ¿vale? Evidentemente, los que van, pues van a poder disfrutar de cierto spawn especial De hecho, durante estos días en el Twitter han estado poniendo Pokémon sombreados Que probablemente sean los que se vean allí con más asinuidad Tipo, Rad, Coragoon, pero sí que es verdad que ahora, hace nada, se ha anunciado lo que yo ya os llevo diciendo desde hace varias semanas Básicamente nos comentan que por la celebración del GoFest 2019 en Dormund Vamos a tener más spawn de Nidoran Macho a partir del día 4 a las 10 de la mañana O sea, cuando empieza el GoFest de Dormund, aumenta ese spawn de Nidoran Macho Imaginamos que hasta que finalice el GoFest el domingo día 7 Y además nos dicen que si tenemos suerte podemos encontrarnos con un Nidoran Macho variocolor Recordad que la hembra ya se desbloqueó en su día Así que era el macho el que faltaba, de hecho era el que apareció en el cartel promocional Que ya os enseñé en el directo como era el Shiny Y todo esto, ¿no? Bueno, pues a partir de mañana, a 10 de la mañana hora europea Habrá más spawn de Nidoran Macho con su opción variocolor Tanto para los que estamos fuera como para los asistentes al GoFest Que como digo, van a tener también más spawn especial, evidentemente Que no podremos ver los que no vamos Como Raal, Croagoon, van a poder disfrutar de investigación especial de Hirachi Los asistentes, ¿vale? Y los que me preguntáis, Asuke, los que no vamos ¿Qué spawn vamos a tener? ¿Solamente va a estar Nidoran Macho? ¿O como ocurrió ya con el de Chicago Van a ver un spawn aumentado en general, ¿vale? Porque en el de Chicago, recordad que activaron a Horsea Pero que vimos muchos Pokémon con opción a Shiny Para esto, habrá que esperar a mañana Que aumenten el spawn de Nidoran Macho Y ver qué ocurre Ver si sigue habiendo más spawn de Alola Si aumentan más spawn de Pokémon con opción a Shiny Aparte de Nidoran Macho Si solamente aumenta el de Nidoran Macho, ¿vale? No os preocupéis porque yo probablemente traiga vídeo Cuando esto ocurra o directo, ya veremos Y así podréis ver un poquito el spawn Qué tal la probabilidad de este Nidoran Shiny Macho Así que bueno, pues ya tenemos ese anuncio oficial Que ya prácticamente se sabía, como digo, de Nidoran Macho Shiny Del 4 al 7 más spawn Después se quedará activado Y después, sé que me vais a preguntar Ahora mismo tenemos a Groudon en incursiones variocolor Hasta el 10 de julio Es decir, hasta el miércoles que viene Y muchos me preguntaréis ¿Azuka quién viene después? Para esto habrá que esperar Porque si todo va bien y disfrutamos de esos bonus Que consigamos en este desafío del día 9 al día 16 El día 11 deberíamos tener un nuevo legendario Habrá que esperar a ver a quién meten ahí Mientras disfrutamos de esos bonus Y recordad que si lo conseguimos todos El domingo 14 disfrutamos de Teybario Color en su raid day Nada más Yo con esto me despido Vamos a ver qué tal se nos da este GoFest Los desafíos, el Spaw y todo lo demás Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!